La unión de tenis del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Uteco, fue fundada en el año 1994 por Isidro Victoria, conocido como Dani, quien fue presidente hasta el 2004 y actualmente ha sido nuevamente elegido como presidente en el periodo 2019-2021. Algo muy destacable es que en estas canchas funciona la Escuela de las Olimpiadas Especiales desde el año 2012. Estos jóvenes ya han participado en varios torneos, incluyendo el celebrado en el año pasado en El País y que estuvo patrocinado por el Despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Deportes, donde pudieron ganar un promedio de 35 medallas, entre ellas 5 de oro. También estuvieron participando en Panamá y recientemente en Dubái, donde ganaron oro y plata. Actualmente en esa escuela practican unos 40 jóvenes tenistas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡A ver!